bienvenidos un día más a mi canal continuamos habíamos quedado vale tengo allí la balsa fijaros que está ahí enfrente vale la balsa con la cama he hecho otra balsa obviamente para poder salir de allí porque si no no se podía salir de allí total me llama la atención esto de aquí es decir yo juraría a ver lo podemos recoger esto antes no estaba es decir esto lo han implementado nuevo también no sé si por motivo de la actualización claro como han actualizado el juego pues a lo mejor pues mira cuento de hadas a lo mejor han metido tesoros en el mar no lo sé pero yo he venido tranquilamente por aquí me he encontrado con todo esto y no tenía pensado empezar mira pantalones o sea me voy a esperar que se hiciese de día pero bueno he visto eso y he dicho oye mirar aún tenemos más y he dicho oye pues vamos a ver qué es no entonces por eso he empezado ya pero vamos que alicia en el país de las maravillas lol interesante o sea la actualización oye me gusta mucho porque yo tenía mis pegas con este juego vale o sea mis pegas os explico eso que no pueden atacar nuestra casa porque por ejemplo a mí no me atacaban en la casa eso no me gustaba porque coño ya que te puedes fabricar una casa de piedra de lo que tú quieras vale esto es una planta una casa de piedra de lo que fuese vale de madera etcétera molaría que te pudiesen atacar y lo pudiesen romper a mí eso no me ha ocurrido por lo tanto me parecía un poco rollo esa parte no que el juego está guay me gusta mucho pero esa parte era como que me echaba hacia atrás no por ejemplo el juego de se vendáis no que los zombies atacan tu casa y de no se vendáis si era ese no sí claro si te días para morir exacto me responde yo solo entonces por ejemplo ahí sí que los zombies atacan tu casa y demás entonces eso sí que lo hace interesante no vamos a dormir porque no quiero que me no va a ocurrir lo mismo entonces eso sí que me parecía interesante no pero aquí por ejemplo no aquí por hostia es verdad que tengo hambre aquí por ejemplo no te atacan la casa y a mí me molaría ese rollo no de que te puedan atacar la casa obviamente pero bueno como he dicho a lo mejor en futuras actualizaciones lo van poniendo no lo sé vale tenemos frío eh vale tenemos unos pantalones que me puedo equipar cuentos de hada que podemos leer ah está en inglés pero oye está súper interesante hostia que guay me gusta porque joder quieras o no te puedo poner a leerlo si quieres hombre no es plan ahora mismo epa no es plan ahora mismo por el tema de que leer 612 páginas ahora estamos jugando se va a hacer largo se va a hacer largo tenemos un barril roto una caja rota otra caja bueno se puede utilizar para decorar lo que voy a hacer ahora es ir fijaros que ya si morimos aparecemos aquí voy a ir a por mi cuerpo me molaría encontrar un caballo o algo para poder darle de comer y que así pudiésemos usarlo obviamente para ir por aquí voy a recoger todo de grano también y no sé voy a ir a por el cuerpo bueno ya estoy por aquí que por cierto estoy viendo que caballos y demás yo morí por aquí al lado vale voy a ir a por este caballito que me gusta mucho de este de aquí vamos a darle de comer no 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 alimentar te quiero alimentar vale venga vamos a darle de comer otra cosa que no me gusta del juego y diréis pero si está guay puede ser a lo mejor es la dificultad no lo sé anselmo como siempre en fin justo perdón perdón caballito perdón perdón otra cosa que no me gusta es el rollo de que por ejemplo tú estás en caballo o sea estás encima del caballo obviamente y a lo mejor te estás siguiendo algún bicho o algo y no te ataca porque no te ataca estás encima del caballo o sea el caballo no te tiene que proteger sabes lo que quiero decir no en plan de que si tú estás en el caballo también me gusta si tú estás en el caballo obviamente si te van a atacar atacarán a ti y al caballo no sería lo suyo pero sin embargo te están siguiendo te subes en el caballo y es como estoy encima del caballo aquí no puedes hacer nada eso es lo que no me termina de gustar porque molaría que aunque estés en el caballo le pegan al caballo también no la realidad si te sigue un lobo y te vas en el caballo a lo mejor también le le ataca al caballo no que más grande pero joder no sé no sé cómo está el rollo vale pero con yo quiero decir que que lo suyo sería eso no al menos personalmente lo pienso así a lo mejor luego ocurre y digo va ese es un rollo no pero no sé para gustos colores vale estoy pillando todo esto de aquí esto lo voy a tirar vale vale más maíz que lo he dicho como lo he dicho y quería decir más maíz vale bueno este caballo no mi caballo es este de aquí ese de mí está muy chulo ese me gusta más lo siento te voy a cambiar voy a ir a por este de aquí que me gusta más lo siento ven ven mono toma come a ti no te voy a pegar al otro le pegué sin querer yo no quiero comer vale me puedo alimentar vale este se va a llamar fede porque le iba a poner federico pero da igual que ha pasado aquí que ha pasado aquí vale en fin sin comentarios bueno pues podemos mirar la isla ahora tranquilamente ya que tenemos el caballo vamos a ir mucho más rápido y nada eso y vamos a ver con qué nos encontramos pueden haber montañas o sea quiere decir cuevas perdón montañas ya tenemos me refería a las cuevas pero no sé cómo estará esta isla obviamente vamos a subir por aquí a ver caballo puede 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 claro que puede he cogido un super caballo he visto una cueva aunque acaba de pasar todo esto que se ha puesto la niebla así pero he visto una cueva por aquí a ver si la encuentro ahora no sé dónde está claro obviamente la he perdido en serio he visto una cueva tío había visto una cueva os lo juro o sea en fin sin comentarios a ver si es por aquí a ver yo sé que la he visto fijaros un lobo me ataca en serio lo han cambiado no me lo creo no me lo creo sí lo han cambiado toma eso me pasa por criticar eso me pasa por criticar bueno me ha pegado una vez solamente una solo solo una ahora sí hostia y como muerde no vale lo han cambiado vale esto me gusta esto sí ahora sí se ve que antes claro antes no lo habrían actualizado o no habían caído en hacerlo o les había dado un problema y no lo hayan puesto no sé no sé lo que pudiese haber sido pero mira aquí está la hueva pero ahora sí que lo han cambiado me ha molado oye me ha molado me ha molado porque yo me he quejado hace un momento y me acaban de dar un zas vamos a ver si bajamos por aquí vale tenemos las llenas de siempre pero sin embargo uh que también viene que también viene eh corre a ver uh hostia y muy rápido eh muy rápido hostia sí que han cambiado así sí que lo han cambiado así me mola me mola me mola no sé a dónde vamos no sé si habrá salida no sé eh si me van a no es salida qué bien tampoco he visto si hay oro porque eso no creo que sea oro ¿no? a ver tenemos un pico muy bonito no qué lástima es arena hostia como ha sonado ¿no? por ahí bueno recordad que el caballo puede saltar en fin no 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 me van a reventar eh mirad un bicho nuevo ese es nuevo ese es nuevo estos son nuevos estos son nuevos estos son nuevos estos son nuevos tío estos son nuevos un golem mutado tío y mirad lo que hay ahí lol me quedo en esta isla hasta descubrir cómo podemos llegar ahí me voy a quedar aquí sí me quedo en esta isla asesinado sin piedad y mi caballito se me ha quedado ahí cómo mira mira cómo mola tío eso es nuevo y ahora sí que te atacan cuando estás encima del caballo me ha molado eso mucho me ha molado mucho que te ataquen encima del caballo está genial bueno pues mi intención ahora va a ser bueno es que voy a dar por perdido lo que lo que tenemos ahí obviamente dentro de la cueva quiero decir que hemos muerto ahí me falta ver todo este lado aquí eh sí este lado aquí de la isla ¿no? hemos perdido todo en la cueva no pasa nada y bueno mi idea mi idea es la siguiente mi idea es quedarme aquí intentar hacer una casa intentar hacer armas o es que claro viajar también viene bien porque viajando descubres cosas averiguas cosas y no solamente eso sino que también puedes coger buena armadura como ya nos pasó en la serie que estuvimos haciendo que cogemos una armadura que estaba de cine entonces eso también podríamos hacerlo no sé ya veré lo que hago de momento la idea es investigar esa cueva sí porque joder me quiero enfrentar a los golems esos quiero ver lo que tiene esa caja que hemos visto ahí dentro que me ha parecido súper curiosa la verdad entonces eso me da curiosidad sinceramente me da curiosidad porque joder no sé lo que voy a ver dentro yo creo que tiene que ver un mollón con eso de allá arriba y si conseguimos luz o lo que sea oye estaría si estaría genial y mirar eso allá arriba como se mantiene hombre podría intentar intentar llegar ahí pero con escaleras y demás pero igualmente ya visteis que esa madera de aquí enfrente no puede romperla y es madera o sea que no es que sea no 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 es madera o sea que no es nada del otro mundo eh se ha añadido una aguja de hierro ah que guay de momento lo que vamos a hacer es que se me ocurren tantas ideas pero podemos ir haciéndolo en vídeos ¿no? quiero decir por ejemplo explorar otra isla esta isla es de nivel 1 eso quiere decir que lo que aparezca aquí tampoco va a ser tan tan peligroso ¿vale? si mal no recuerdo era eso y ahora que sabemos también que los bichos atacan en que vayas en caballo eso está muy interesante porque entonces mirad lo que me ha pasado a mí ya no es tan seguro todo y eso le da vidilla al juego ya a lo mejor no estoy seguro no estoy seguro porque hay que probarlo todo pero a lo mejor os imagináis que también atacan las casas los bichos a lo mejor atacan las casas eso hay que verlo hay que verlo porque estaría interesante que el bicho te siga hasta la casa y empiece a intentar romper la puerta etcétera eso a mí me molaría y bastante me molaría y bastante porque a ver podemos hacer esto podemos hacer esto podemos hacer esto y esto y flechas salen bien también las flechas pincho de madera ¿para qué? ¿para qué el pincho de madera? ¿qué podemos hacer con ello? no lo sé ahora lo veremos pues estaría muy interesante sinceramente a ver vale creo que el pincho de madera simplemente es para pegar ¿puede ser? ¿con lanzar? no lo sé no tengo ni idea vale vamos a poner esto aquí necesitamos flechas ¿no? hombre si no aquí está si se necesita no hay otra mejor la más barata tampoco tío si entra metal sería esta aquí necesitas pluma lingote no sé no sé no sé para qué hago el arco si no tengo en fin sin comentario vamos a ver ¿y esto qué? ah es un pincho ah pero claro pero esto ¿me hago daño? a ver a lo mejor esto es para protegerte claro hombre pues esto así no tiene mucha protección quiero decir pero a lo mejor los lobos vamos a probarlo voy a morir ya veréis vamos a probarlo con este lobo de aquí que venga por mí hola hola ahí viene vamos a ahí va Dios te me ha dado ya vamos a probarlo ¿eh? ¿los pinchos? ¿los pinchos tío? ¿no se hace nada? ¿los pinchos tío? ¡au! yo sí yo sí me he hecho daño al caer encima del pincho Jill no ni si me he hecho daño ahora no antes en fin es que si no probamos las cosas no sabemos cómo funciona entonces yo he intentado probarlo bueno no voy a enrollar más el próximo el próximo día vale voy a ir a por mis cosas porque ¿eh? que vale nada estaba viendo una cosa allá arriba pero nada ya está voy a ir a por las cosas que he perdido que las he perdido ahí enfrente y nada el próximo día veré que que hago si me voy a otra isla si hago una casa aquí no lo sé la casa aquí tendría que estar bien para al menos si venimos aquí tener algo donde hacer cosas si venimos aquí me refiero si me voy a otra isla y luego vuelvo aquí obviamente en fin lo dicho no me enrollo más espero que os haya gustado el gameplay de hoy si es así ya sabéis dejad un like compartir si no estáis subido suscribiros para estar dando mi contenido ya se va a apoyarme y nos vamos y nos vemos claro que nos vamos y nos vemos en el próximo gameplay un saludo ya cuidarse chau chau